Saludo cordial, querida audiencia de Hágalo en Casa. Hoy aprenderemos cómo trabajar con stencils sobre Fomi, con quién más que mi querida Pilar Vargas de Filiart y Fomi, mi corazón. Bienvenida. Gracias, Julito. Aquí listas para enseñarles un tipsito de cómo trabajar con los stencils. Excelente, ya ha llegado el momento, mi querida audiencia, que revisemos los materiales de hoy. Pinceles para brush, stencils, Fomi color plano, pinturas acrílicas. Paso número uno. Vamos a utilizar nuestro pincel de brush con color caramelo. Para esta técnica es muy recomendable utilizar un pincel para cada color de pintura. cargamos nuestro pincel, lo descargamos muy bien en un pañito y ubicamos nuestro stencil y le damos en técnica de brush con círculos, en forma de círculo utilizamos nuestro pincel. Después de esto tenemos que limpiar nuestro stencil para utilizar otro color de pintura. Paso número dos. Bueno, vamos a continuar, ubicamos nuevamente nuestro stencil en la misma posición que lo teníamos, que nos quede bien ubicadito y vamos a utilizar en este varios colores diferentes. Vamos a utilizar aquí un neón, lo cargamos, lo descargamos y vamos a darle en la misma forma que hicimos el paso anterior. Ahí terminamos y podemos retirar nuestro stencil y nos queda nuestra composición. Y así quedó nuestra técnica de stencil sobre fob. Pues maravilloso proyecto el que nos trajiste el día de hoy, mi querida Pilar Vargas. Te quiero agradecer mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Julito. A todos, espero que les haya gustado el tip. Recuerda, siempre bienvenida a nuestro espacio y nos vemos en otro Hágalo en Casa. Gracias.